¡Hola y che amigos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí un videíto de los Pokémon GO Bueno, el día de hoy, chicas, venimos con la cara larga, digamos, con este imbécil de aquí que... yo sé que muy pocos los quieren, pero bueno, es que... ¿Quién lo podría querer? Muy pocos, la verdad, creo yo, pero bueno El tema del video... es que... bueno, este tipo habla de olas de baneo habla de los flies, habla de que él no es fly, de que él es legal habla de que... de que él es un virgen y que todo el tema pero vamos a ver un extracto del video, pero yo tengo aquí un poco de información recaudada donde se ve que está metido en un grupo fly, donde reparte sus videos se ve que comparte con la gente fly y él, bueno, tiene una doble cara con respecto a esto que me parece que es un poco irreal, digamos, que sea así digamos, este tipo no, es un imbécil, pero esa es mi opinión Cuidado con los baneos para toda esa gente que usa aplicaciones de terceros aparte incompatibilidad con la nueva actualización o sea, yo no lo quiero escuchar al igual que en Reddit, ¿vale? que Reddit es una gran comunidad, un gran foro donde publican pero miren, es que no queremos ver todo este puto video porque honestamente me desagrada la voz que tiene y la cara imbécil que tiene honestamente no me gusta es una persona que la detesto, o sea, honestamente miren ese pelo y ya con eso me dan ganas de llorar pero para hacerlo corto, él habla sobre los baneos y todo el tema y acá yo voy a ir mostrando digamos, foto foto, foto ahora se me olvidó lo voy a ir haciendo rápido vamos a ir mostrando, digamos, la gente que le comente y todo el tema, esto va a ser bastante simple bastante rápido pero digamos que por ejemplo aquí hace este video que él a ver solo en los baneos como vuelvo a decir y él dice que es virgil y todo el tema y la gacha de la espada pero le dicen Chevy en un grupo Fly pensé que a ver, esto está cortado o está mal escrito pero Chevy, en un grupo Fly pensé que solo era en Facebook y solo compartía sus videos el grupo se llama Pokémon Go Oficial Internacional, ahí está la publicación con las capturas de Discord saludos extraño, publica la información en CFO y se lo puede tuviar legal y se lo hace, bueno se hace pasar por un youtuber legal aquí la gente le escribe esto y probablemente estos comentarios estén en el video pero no los voy a mostrar porque obviamente no quiero que la gente se pase a llevar con sus nombres pero vamos a mostrar el grupo donde él dice que supuestamente él está, digamos y voy a tapar obviamente todas las caras y todo el tema porque no queremos que la gente obviamente se ponga a llorar con las caritas y todo el tema no queremos que nadie salga perjudicado con la cara y en veces pero Chevy TV pertenece a este grupo que hay Pokémon Go Internacional Oficial hay 32.000 miembros es un grupo de Telegram si no me equivoco yo no estoy muy metido en el mundo de Telegram pero me he conseguido esta información gracias a Don Kire que me colabore me ayuda mucho y el tema va en que tú no puedes predicar con la tula al aire o sea no puedes decir digamos que tú a ver o sea a ver hablas de baneos no hablas de baneos hablas sobre este tipo de cosas que que supuestamente digamos tú no estás de acuerdo por decirlo de alguna forma pero 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 estás metido dentro de un grupo Fly comentándolo que no eso es lo que yo no logro entender o sea estás metido dentro de un grupo Fly comentándolo y te molesta o sea la doble moral digamos de algunas personas es gigantesca o sea es gigantesca realmente es gigantesca entonces quiero mostrar acá una foto para que vean que es el mismo grupo voy a guardar la foto en el mismo lugar que está por acá mucha gente me dice Shaggy pero es que tú no programas tus videos tú actúas de una forma como instantánea eso está mal debería ser más ordenado y la cacha la espada y la concha la bala pero a mí no me importa un carajo porque la verdad que yo hago los videos como me gustan hacerlos pero acá está esta persona que obviamente no sé el nombre y es el mismo es el mismo grupo es exactamente el mismo grupo que vimos en antes que es un grupo Fly fíjense ahí que sale usando PG Shark la persona y este es el grupo donde Shaggy publica digamos su contenido de Pokémon Go y él habla y dice que está mal hacer Fly que está mal usar una aplicación de terceros y la guía y la cacha del spa y la cacha del spa y mucha gente me pidió digamos es el mismo grupo Pokémon Go para papá las mismas llamitas todo lo mismo exactamente lo mismo y él está en este grupo y usted me va a decir Shaggy pero qué pruebas tienes tú para decirme que está en este grupo bueno lo vamos a ir viendo poco a poco la verdad poco a poco vamos a ir mostrando las imágenes para no cagar y mostrar los nombres de la gente pero acá está el mismo grupo el mismo grupo mostrando fotos de PG Shark mostrando fotos también de Pokémon que capturaron que no tiene nada de malo si acá estamos hablando de Che pero quiero honestamente mostrar se están viendo los nombres pero muy poquito pero quiero realmente mostrar varias pruebas digamos antes de de que me digan es que no es que tú no tienes pruebas es que bla 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 la típica madrada de los hueones estos llorones de chupapincua de toda esta gente pero bueno es parte de la vida y acá hay otra imagen con lo mismo ok ahora aquí tenemos otra imagen donde también tengo que tapar el nombre si no me van a joder la vida pero acá le ponen a Chevy le ponen bueno Pokémon Go Universal Ultra subiendo rank con nuevo equipo Pokémon Go bueno esto es lo que quería mostrar no le das Pokémon Go Universal la misma mierda que el otro es el internacional este es Pokémon Go Universal y acá sale Ultra subiendo rank con nuevo equipo Pokémon Go quieres códigos de amistad para regalar y esto son publicaciones de Che y TV digamos dentro de este grupo que es el mismo es el mismo grupo después acá tenemos otra imagen donde vemos exactamente lo mismo de Che y TV acá sale Pokémon Go comunidad Perú Fly nada está editado y acá sale obviamente video de Che y TV post subido bla 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 subiendo rank bla 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 o sea el tipo está publicando y él él predica con la pichula en el aire porque realmente él habla de que no de que él no es Fly y de que la cacha el spa y que no es así que la weá que pero viejo acá están las pruebas o sea no es acá hay otra imagen donde dice Pokémon Go Fly Argentina intercambio y la cacha de la espada o sea por favor por favor Che y déjate déjate de hablar pelotudeces y asume tu mierda porque realmente te dedicas a hablar pelotudeces y hablar de los baneos y hablar de que hay que tener cuidado y hablas de que tú no eres Fly digamos y le dices a la gente que están todas las imágenes y toda la verga digamos en el grupo no sé de dónde pero en realidad lo que haces es mentir completamente a cacha de chete el grupo con Fly y pensé que solo era en Facebook y solo lo compartía por sus videos o sea en Facebook compartía sus videos el grupo se llama Pokémon Go Oficial Internacional ahí están las publicaciones bueno tengo todas las lecturas que acabo de mostrar Che y donde tú apareces mostrando tus publicaciones digamos en grupo Fly y acá vienes a decir que no lo haces así que eres un doble cara hijo de la callampa así que amén los quiero a todos cuídense y los veo pronto